Hola, ¿qué tal, furiosos y furiosas del marketing? Soy Romual Fonsi y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el secreto del éxito. Y me pongo serio, muy serio, porque lo que os digo es verdad. Os voy a enseñar el auténtico secreto del éxito. No es lo que dicen por ahí, he mirado los vídeos que hablan del secreto del éxito y todos dicen las mismas tonterías. Tienes que hacer lo que te gusta, tienes que... ¡Qué vago es eso! ¡Qué vago es eso! ¡Furiosos y furiosas del marketing! Os voy a enseñar con datos, con gráficas, con analítica lo que es realmente el secreto del éxito en YouTube. Y no porque lo diga yo, porque lo dice el propio YouTube. Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Os parece? ¿Sabéis cómo se llama? ¡Se llama el embudo del tiempo! He hecho otra broma para atrás. ¿Y qué es el embudo del tiempo? Primero, antes que todo, os quiero advertir de que esta clase es teórica. ¡Oh, mierda! Yo quería un truco. ¡Te jodes! No, que te voy a enseñar muchas más estrategias. Pero primero tienes que entender el por qué. Tienes que entender dónde está el secreto. Tienes que entender qué es lo que tenemos que modificar para que tu canal de YouTube crezca, para que puedas conseguir más suscriptores. Si entiendes esto, se te va a abrir la vista al universo de YouTube. Lo vas a entender todo mucho más fácil, ¿vale? Venga, ¿qué es el embudo del tiempo? Que tiene nombre de peli de Harry Potter. Los Furiosos y el embudo del tiempo. Mirad, para acceder al embudo del tiempo, tenéis que ir, por ejemplo, a vuestro canal. Al embudo del tiempo se puede acceder desde muchos lugares distintos. Por ejemplo, desde aquí, desde vuestro canal, donde pone Creator Studio, es una de las formas. Otra forma es desde aquí, Creator Studio. Otra forma es desde vuestros vídeos aquí, donde pone Estadísticas, ¿vale? Me da igual, acceder por donde prefiráis. Yo le voy a dar aquí, pum. En plan clásico, Creator Studio. Ahora nos va a aparecer la pantalla del Creator Studio antiguo. ¿Y por qué digo antiguo? Porque YouTube ha creado la versión beta de YouTube Studio. Muchas gracias, YouTube, por darnos más datos y por fin poder demostrar que es realmente lo que funciona. ¡Vamos a la versión beta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el YouTube Studio! Mirad, aquí tenéis una lista de todos vuestros vídeos y si entramos a un vídeo, nos va a dar esos datos en los que vamos a trabajar. Mirad, vamos a entrar al primero del curso de YouTube de los Furiosos y Furiosas. En esta primera pestaña nos da unos datos globales, pero debemos ir a llegar a los espectadores. Y aquí es donde nos va a mostrar el embudo del tiempo. ¿Qué es esto de aquí? Mirad. ¡Buah! Esto es súper representativo. Esto es un embudo. ¿Vale? La gente que se dedica al marketing ya sabe lo que es un embudo de ventas, pero la gente que se dedica a YouTube tiene que saber que es el embudo del tiempo. YouTube por primera vez nos ha enseñado su embudo, ¿vale? ¿Y qué se pone abajo de todo del embudo? Lo más importante, en el caso de una tienda a las ventas y en este caso, el tiempo de visualización. He aquí el nombre de esto, ¿vale? El embudo del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que realmente le importa a YouTube es el tiempo de visualización. ¡Dejaos de historias! ¡Dejaos de historias! ¿Vale? Si hay otros vídeos por ahí que explican que lo importante es esto y lo demás allá y que promociones y que hagas historias... ¡Mierda pura todo! Lo que importa realmente a YouTube y nos lo está diciendo en este embudo temporal es el tiempo de visualización. Ahora vamos a analizar este embudo para que entendáis bien cómo funciona y para después ver qué es lo que podemos modificar en cada uno de nuestros vídeos para que el tiempo de visualización suba. Porque os aseguro que si vuestro tiempo de visualización sube, vuestro canal crece. Y si vuestro canal crece, ganaréis más dinero y más suscriptores. ¿Por qué? Porque YouTube va a dar más exposición a vuestros vídeos. Va a hacer esta parte de arriba del embudo más ancha. Y si hacemos más ancha la parte de arriba del embudo, podremos conseguir que la parte de abajo aumente. Mirad, vamos a analizarlo poco a poco. La primera parte del embudo son las impresiones. Aquí YouTube, muy amablemente, os ha puesto una descripción de qué son las impresiones. Yo os lo explico de forma sencilla. Las impresiones son las veces que vuestros vídeos se muestran en YouTube. Ya sean recomendados, ya sea al final de otro vídeo, ya sea en cualquier sitio, en vuestra página de inicio en YouTube. Esas son las impresiones. Las veces que vuestro vídeo se imprime en YouTube y la gente lo ve. ¿Sí? ¡Suscríbete! Mirad. Ahí, en la i de información... Ya, ya, ahí lo he colado, ¿eh? En la i de información, aquí nos explica los diferentes tipos de impresiones, pero realmente es este párrafo el que es oro puro. Mirad lo que dice YouTube. Si quieres tener más posibilidades de que tu contenido se muestre entre las sugerencias de YouTube, ¿qué significa esto? Que YouTube enseñe tu vídeo a más gente, que es lo que queremos realmente. Dice que aumenta el porcentaje de clics y el tiempo de visualización de tu vídeo. Nos está diciendo, aumenta la cantidad de veces que la gente hace clic en tu vídeo y la cantidad de horas que la gente está así mirando tus vídeos. Este es el secreto de YouTube realmente, ¿vale? Si queréis que YouTube enseñe vuestros vídeos a mucha más gente, tenemos que modificar los clics en nuestros vídeos y el tiempo que la gente se queda viendo esos vídeos. Y eso sí que podemos controlarlo. Y si podemos controlarlo, podemos hacer que nuestro canal crezca. Mirad, la siguiente parte del embudo es el porcentaje de clics. ¿Qué es el porcentaje de clics o CTR? Si no sabes lo que es el CTR, vete al primer vídeo del curso que ahí tienes un regalo que te explica todo esto, joder. Me quedo sin aire. Mirad, aquí no os voy a leer esto porque lo dice complicado. Os lo voy a decir muy sencillo, ¿vale? El porcentaje de clics es el ratio que hay entre la gente que ve vuestro vídeo en YouTube y la gente que le hace clic. Así de sencillo, ¿vale? Si tu vídeo se muestra 100 veces y una persona hace clic, tienes un CTR del 1%. Si tu vídeo se muestra 100 veces y hay 5 personas que hacen clic, tienes un CTR del 5%, ¿vale? 5 personas de cada 100 hacen clic en tu vídeo. Si aumentamos este CTR y ya directamente nos está diciendo YouTube que va a enseñar nuestro vídeo a más gente, ¿cómo podemos modificar el CTR? Pues esto es lo que os voy a enseñar en los siguientes vídeos. Ahora os voy a enseñar diferentes estrategias para aumentar el CTR. Pero no solo podemos modificar el CTR, no. Que el embudo del tiempo sigue. Sigamos, mirad. Vaya el lapo, he pegado aquí en la pantalla. Mirad, la siguiente parte del embudo del tiempo de YouTube son las visualizaciones, ¿vale? Esto es la cantidad de gente que ha entrado a ver nuestro vídeo, ¿sí? Se ha mostrado 233.000 veces en YouTube, pero solo 31.000 personas han entrado a verlo. Vale, no está mal. Tenemos un CTR ahí del 5%. ¿Veis? ¿Vais entendiendo? Estos 31.000 es un 5% de los 233.000. No es tan complicado, ¿vale? Es un poco teórico, pero es fácil. Joder, aquí nos estamos pasando bien, ¿o no? Es que ya no sé dónde estaba antes. Estoy loco, estoy todo loco, Chose. Centrémonos que me acelero. Mirad, estamos en visualizaciones. Ha quedado claro, ¿verdad? El paso de impresiones a visualizaciones es lo que podemos modificar y es lo que os voy a enseñar a modificar. Pero ahora el siguiente paso es de visualizaciones a tiempo de visualización. El tiempo de visualización son los minutos que la gente ha visto este vídeo. ¿Y cómo se modifica? Con esta franja de aquí. Duración media de la reproducción. Vale, YouTube nos está diciendo ¡Ey, YouTuber! Tú puedes modificar esta franja blanca y esta franja blanca, ¿vale? Si esto y esto lo controlamos, esto, que es nuestro objetivo, es lo que realmente va a hacer que enseñemos tu vídeo al mundo, que la gente te conozca y que vea lo guay que eres, es gracias al porcentaje de clics y a la duración media. Y la duración media se puede modificar con la retención. Los dos grandes pilares del éxito que podemos modificar en YouTube es el CTR y la retención. He hecho pausas dramáticas. ¿Tú crees que esto ha funcionado? Sí. Yo creo que no. Si podéis controlar estas dos variables, porque son variables y las podéis modificar, vais a hacer que YouTube os haga famosos. YouTube va a enseñar vuestro vídeo a todo Cristo que esté viendo un vídeo relativamente similar a los vuestros. Vamos a conseguir llegar a una audiencia muy superior. Y esto lo podemos hacer, lo podemos trackear, lo podemos medir. Esto es analítica real. Esto es lo que nos enseña. En este vídeo me rompo los metacarpianos. ¿Son del pie o de la mano los metacarpianos? De la mano, ¿no? ¿Dónde podemos ver el CTR? Mirad qué fácil, aquí arriba. Porcentaje de clics de las impresiones, 5,2%. Lo habitual es que el CTR esté entre un 2 y un 10. Un 2 es malo, un 10 es muy bueno. Por debajo de 2 es pura mierda. Por encima de 10 es pura gloria. ¿Vale? Pues yo os voy a enseñar qué es lo que podéis hacer para que este CTR aumente y que tenga impacto en el embudo del tiempo. Lo siguiente que podemos modificar es lo que os he dicho, la retención. ¿Dónde podemos ver la retención? Aquí, en interés de los espectadores. Retención de la audiencia. Cuanto más plana sea esta gráfica, mejor. ¿Podemos modificar esto? ¡Sí! ¡Sí que podemos! Podemos modificar el CTR y podemos modificar la retención y podemos controlar el embudo del tiempo. Y os lo voy a enseñar en los siguientes vídeos. ¡Ya está! ¡Esta era toda la teoría que os tenía que enseñar! ¡Hostias! Esto ha sido un jodido, ¿verdad? Esto ha sido... Ya sé que es mucho más guay decir ¡Hace esto de aquí y de allá! Y ya está. Y pasan cosas. Pero esto necesito que lo sepáis. Porque aquí estamos para hacer las cosas bien. ¡Joder! Con la mano que me pasa hoy. Aquí estamos para hacer las cosas bien. Y quiero que aprendáis el por qué. ¿Vale? Porque cuando tengáis un problema lo podréis solventar. Y ya sabéis la teoría. Ahora solo queda enseñaros las diferentes estrategias que tenemos para modificarla. Lo vais a ver en el siguiente vídeo. Así que lo único que me queda por deciros es ¡Gracias por haber visto este coñazo de vídeo! Suscribíos a este canal. Lo podéis hacer aquí. Abajo tenéis otro vídeo relacionado. Seguid hacia adelante que vamos a conseguir que vuestros canales lo peten en YouTube. Hombre, muchas gracias por todo. ¡Os quiero! Y pienso en vosotros por la noche.